¿Qué tal? Yo soy Jorge Solís, The New School soy el director, para mí ha sido un honor estar participando en la primera edición de Dance It Off como jurado y este evento maravilloso, 10 le pongo a este evento, así que no se lo pierdan, espero que lo disfruten tanto como yo. El gráfico está apujando fuerte por la juventud, está apujando fuerte por este tipo de actividades y queremos reunirnos siempre en estos lugares para poder exhibir estos talentos que los jóvenes salvadoreños tienen. Todo este trabajo no hubiera sido posible si los padres de familia, coreógrafos, maestros, instituciones, directores apoyaran esta juventud. Esto que están haciendo es fabuloso porque abona que ellos puedan integrarse a todas estas actividades. Gracias por la oportunidad a la prensa gráfica, al gráfico por haberme permitido producir esta primera competencia, Dance It Off, el gráfico. Fueron 18 agrupaciones, de las cuales ustedes van a lograrlo ver en el resumen, puros niños, puros adolescentes que aún están estudiando y créanme que para mí eso es satisfactorio. Desde que nos enteramos de la competencia iniciamos a prepararnos semana tras semana, día tras día, sin descanso, hora tras hora. Después de cada una de sus actividades extracurriculares en el colegio y la verdad es que sí, ha sido muy reñido. Incluso el día de ayer seguíamos ensayando hasta la noche, sí, muy felices la verdad. Y también muchas gracias por dar nuestra oportunidad a cada uno de todos nuestros grupos para que pueda ser de esos esparcimientos y para la juventud salvadoreña. Ha sido una preparación bastante ardua, hemos trabajado por semanas desde el momento en que decidimos participar con el video. Hemos echado ganas, hemos trabajado en cada uno de los ensayos, dando lo mejor de nosotros, intentando siempre que todo el grupo se vea unido, siendo una familia como Colegio Don Bosco. Y ya para la preparación, ya cuando clasificamos la preparación para la competencia, estar aquí presentes, fue prepararnos una semana de mucho trabajo, ensayos cansados, pero que al ver el resultado de ahora, la verdad valieron mucho la pena. Se siente bien, o sea, estuvo super chido, varios grupos que vuelan, tienen buen nivel y sí, esperamos que el otro año lo vuelvan a hacer para venir y venir a ganar. Sí, bastante hemos trabajado para esta competencia y para la otra que viene, más todavía. Para nuestro coreógrafo José Pinto y para el que siempre nos ayuda y nos motiva a seguir, Javier Ortiz. ¿Qué van a hacer ahora con el premio? Bueno, ahorita a comer, a disfrutar.